Que te enteré, que te enteré, que te enteré, que te enteré, que ahí me guía se armó Nunca se vio una parranda mejor que la nuestra, te te lo ateló Nunca se vio una parranda mejor que la nuestra, te lo ateló Nunca se vio una parranda mejor que la nuestra, te lo ateló Nadie te va a querer como yo Como yo te estoy queriendo Como yo te estoy queriendo ¿Qué flores tiene un almendro? Una noche de luna, Cuba me fui a robar, y por tanto el racimo se me cayó el parranda Se me cayó el parranda, se me cayó el parranda Una noche de luna, Cuba me fui a robar Para estas navidades Solo te deseo suerte Solo te deseo suerte Que allá parranda, allá vivo Y el programa tendré Y el programa tendré Solo te deseo suerte Solo te deseo suerte Hasta ver amanecer He buscado Siempre aquí una respuesta Siempre aquí una respuesta Esperando a la orilla Y no sé muy bien por qué Solo 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 Quiero ser hija perfecta Pero regreso a la orilla No hay nada que pueda hacer Cada amanecer Cada sensación Cada atardecer Al caer el sol Al caer el sol Que hay algún lugar Donde debo ir Coy la línea entre el cielo y el mar Enfrente Y quién sabrá Si hay más allá Y si el viento que sopla de cola Es fuerte Y se Debo llevar Si me voy Duno Me descubriré Ya sé Que aquí todos en la isla Piensa Que son muy felices Todos se dejan llevar Y sé que todo el mundo En esta isla Tiene Un sitio Concreto Todos tienen su lugar Puedo liderar Con fuerza y pasión Lo puedo intentar Sin mi rol Pero esa voz Canta otra canción Que me pasa a ti Soy la liga del cielo Y el mar Me ciega ¿Quién sabrá Si más allá Y parece llamar De allí Con gran fuerza No hay que luchar Cae detrás del sol Allí quiero ir yo Soy la línea Entre el cielo y el mar Me llama ¿Quién sabrá Si más allá Y si el viento Que sopla La liga del cielo Que sopla Y por la liga del cielo Que sopla Y por la liga del cielo Nosotros somos los porteros Nosotros somos los porteros Que nos vamos para gozar Nosotros somos los porteros Nosotros somos los porteros Que nos vamos para amar Ella se casa, va a descansar, pero a nosotros, pero a nosotros va a matar Ella gusta Meriñat, ella gusta Meriñat y me va a entrar en mi pareja Ella gusta Meriñat, ella gusta Meriñat y me va a llevar yo a cantar Que ya se casan pa' descansar, pero a nosotros, pero a nosotros pa' trabajar Que ya se casan pa' descansar, pero a nosotros, pero a nosotros pa' trabajar Y cada vez saca el grita para andar tranquilamente Se ha llegado ya la hora de que hablemos la verdad Tú con uno y yo con otro y a vivir tranquilamente Pues ha dicho que la vida es un puro carnaval Que ya se casan pa' descansar, pero a nosotros, pero a nosotros, pero a nosotros pa' trabajar Que ya se casan pa' descansar, pero a nosotros, pero a nosotros, pero a nosotros pa' trabajar Que ya se casan pa' descansar, pero a nosotros, pero a nosotros pa' trabajar Que ya se casan pa' descansar, pero a nosotros, pero a nosotros pa' trabajar Amar es tener dos vidas Dos corazones tener Y a cada instante saber Amar es tener dos vidas Que hay alguien que no te olvida Y a cada instante saber Que hay alguien que no te olvida Amar es tener dos vidas Amar es tener dos vidas Dos corazones tener Amar es tener dos vidas Amar es tener dos vidas Amar es tener dos vidas No pienses, clave el dorado Que por ti me desatino Que por ti Que por ti me desatino Yo tengo mis ojos puestos En otro clavel más fino Yo tengo mis ojos puestos En otro clavel más fino No pienses, clave el dorado No pienses, clave el dorado Que por ti me desatino Oh, 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 oh Dos oruguitas enamoradas Pasan sus noches y madrugadas Llenas de hambre, siguen andando Y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Ay, oruguitas, no se aguante más Hay que crecer, parte y volver Hacia adelante seguirá Viene el milagro, viene el cristalidad Hay que partir y construir su propio futuro Dos oruguitas desorientadas En dos capullos, bien abrigadas Con sueños nuevos, ya solo falta Hacer lo necesario En el mundo que sigue cambiando Tomando sus paredes Ahí viene nuestro milagro Ay, mariposa Nos aguanta más Hay que crecer, parte y volver Hacia adelante seguirá Ya es un milagro Ya es un milagro Ay, mariposa No se aguanta más Hay que crecer, parte y volver Hacia adelante se unirá, ya es un milagro Rompiendo mi salida, hay que doblar, hay que encontrar Su propio futuro Muchas gracias Romántica, cabroso Para que las nuevas generaciones vayan tanteándole el agua a los tamales Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más De mil años Muchos más Yo no sé Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí No pretendo ser tu dueña Yo no soy nada No soy nada Yo no tengo vanidad Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más Pasarán más De mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Llego allá tal como aquí En tu boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí ¡Sí! Tenta y le está al refugio Argo y el grande Argo y el grande Argo y el grande Son los hombres valientes Que Dios lo guarde Que Dios lo guarde Que Dios lo guarde, niña, que Dios lo guarde, que Dios lo guarde Que la gente al refugio, algo llenante, algo llenante Llegan los magos tenientes A nuestro alma alegrar Llegan los magos tenientes A nuestro alma alegrar Y por eso entenderé No paramos de cantar Y por eso entenderé No paramos de cantar Uva tiene, uva tiene, uva tiene Uva tiene la barra del pura Uva tiene, uva tiene, uva tiene Uva tiene pero no madura Pero no madura, pero no madura, pero no madura Uva tiene, uva tiene la barra del pura Alcanzame, Catalina El timble y la guitarra Alcanzame, Catalina El timble y la guitarra Uva tiene, uva tiene la barra Uva tiene, uva tiene Un ciento media Y otro calzone Y otro calzone Y otro calzone Niña Y otro calzone Por la calle Por la calle pa' abajo Bando ratones Quiero que te ponga la mantilla blanca Quiero que te ponga la mantilla azul Quiero que te ponga la decolorada Quiero que te ponga la que sabes tú La que sabes tú, la que sabes tú Quiero que te ponga la mantilla blanca Quiero que te ponga la mantilla azul Anoche Soñando He visto a Dios llorando Jamás lo olvidaré Y ahora que estoy despierto Aún me parece cierto Yo quiero contarle al mundo lo que soñé Y ahora que estoy despierto Aún me parece cierto Yo quiero contarle al mundo lo que soñé Yo vi llorar a Dios Y al preguntar por qué lloraba Me contestó el Señor Que por nosotros sea penal Porque ya no seguimos Sus santos mandamientos Y nuestros pensamientos Se alejan de su amor Me hablo con triste voz De tanto niño abandonado De la miseria atroz De tanto pueblo destrozado Porque si le queremos Si le necesitamos ¿Por qué no terminamos De hacer llorar a Dios? La vida Música Porque ya no seguimos sus altos mandamientos y nuestros pensamientos se alejan de su amor Me habló con triste voz de tanto niño abandonado, nuestra miseria de ator de tanto pueblo destrozado Porque si le queremos, si le necesitamos, porque no terminamos de hacer llorar a Dios ¡Eso! Música Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos Que el amor que te he dado, no podrás olvidar No me preguntes nada, que nada he de explicarte Que el beso que dejaste, ya no lo puede estar Cuando vuelva a tu lado, no esté solo contigo Música Las cosas que te digo, no repitas jamás Por compasión, une tu labio al mío Música Y estrellame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Música Cuando vuelva a tu lado, cuando vuelva a tu lado Música 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 Salto al tío y estrechame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón. Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor, que el rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor, lo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor. Tú me traes poco loco, un poquitito loco, estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo, y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco. Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor, que el rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor, tú me traes poco loco, un poquitito loco, estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo, y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco. Chiflado, chiflado, tú me vuelves, tú estás un poco loco, tu mente que despega, tú siempre con idea, con mi cabeza juega, todo es un poco loco.